Gracias por sintonizar Despierta Tampa Bay, la saluda Luis Mercado. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la médula ósea. Y es por eso que tengo aquí en nuestros estudios como invitado al doctor Ernesto Ayala y él viene del Moffitt Cancer Center a hablarnos sobre este tema. Buenos días, ¿cómo se encuentra doctor? Muy bien, gracias. Yo comienzo preguntándole, ¿por qué los hispanos tienen acceso limitado a los trasplantes de médula ósea? Hay varias razones, pero la más importante es la falta de donantes compatibles. Cuando un paciente necesita un trasplante, normalmente buscamos entre los hermanos y las hermanas, pero únicamente un tercio de los pacientes tienen un donante que es HLA idéntico. Entonces, si no lo encontramos allí, tenemos que iniciar una búsqueda a través del registro americano de donantes. El registro americano tiene más de 10 millones de donantes voluntarios que podemos usar. Sin embargo, los hispanos no estamos bien representados en el registro, somos muy pocos. Y por esa razón es difícil encontrar donantes para pacientes hispanos. Yo he escuchado de este término que me gustaría, que está realmente asociado, que me lo definiera. Y eso es lo que se llama los trasplantes haploidénticos. El trasplante haploidéntico es una nueva modalidad de trasplante que se desarrolló en los últimos 10 años, que ha abierto nuevas puertas para muchos pacientes. En el trasplante haploidéntico usamos un donante familiar que es mitad idéntico. Puede ser un hermano o una hermana, pero también puede ser un hijo o una hija, o puede ser el padre o la madre. La ventaja grande de estos trasplantes es que vamos a encontrar un donante para más del 90% de los pacientes, independientemente de la raza del paciente. Qué bien, qué bueno eso. Doctor, personas que estén viendo en este momento este segmento y quisieran ser donantes, ¿qué deben hacer? Es muy sencillo y se hace a través del internet. El website se llama bidemash.org. Que está en pantalla en este momento. Exactamente. Entonces, allí hay información para hispanos. Todos los pasos, realmente ellos te mandan un kit a tu casa. Tú tomas una muestra dentro de la boca, la envías de vuelta. Ellos se encargan de terminar tu HLA y ya quedas en el registro. Gracias por toda esa información. Ustedes, amigos televidentes, pueden visitar nuestra página y buscar ahí bajo Pregúntale al Médico. Ahí en nuestra página de noticiastampabay.com. Por el momento, que pasen todos un lindo día y será hasta la próxima.